Y aquí estamos de vuelta, por supuesto, hablando de lo que nos gusta, de contenido, de las cosas nuevas. Y es por eso que nuestro próximo invitado viene a comentarnos acerca de las cosas que se pueden reinventar. Porque ya todo está hecho, ya todo está inventado, pero siempre uno le pone su toquecito para actualizarse y para que las nuevas generaciones lo puedan disfrutar. Para eso entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado, Alex Padilla, mejor conocido como Padilla. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien, la verdad. Y emocionadísimo de poder conectar con tu público y contigo. He seguido su trabajo y me encanta estar aquí, es un privilegio. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, estábamos conversando hace rato en el backstage acerca de un proyecto que estás promocionando, que va dirigido hacia las redes. Pero antes de eso, quiero que nos comentes un poco acerca de cómo llegaste a este punto, acerca de tu trayectoria y por ahora llegar a armar este proyecto. Pero tú sabes que para iniciar esta carrera hay que ser muy arriesgado. Yo, cuando estaba en el cuatrimestre 8, me llegó la oportunidad de hacer comunicación política en el Canal 51. Luego de allí se me da la oportunidad para hacer de reportero en CDN Canal 37. En CDN trabajamos casos humanos y logramos conectar con el público. Y no solo que lo trabajamos, sino que le dábamos seguimiento hasta llegar a un punto donde cada caso se iba resolviendo. Tenía un final feliz. La gente me fue conociendo allí. Se me abrieron más puertas. Hice radio. Me llamaron para RCC Medians. Hace radio con el equipo de Sol de la Mañana, Sol de la Tarde, en creación de contenido. Luego Vandy Camilo me llamó. Hace radio con Vandy Camilo. Y ahora nos llega esta grandiosa oportunidad de poder hacer un proyecto donde soy presentador. Se llama Sin Rodeos con Alex Padilla y mi colega Alina Bautista. Es un, como tú dijiste ahorita al inicio, todo está creado. Pero aquí tenemos una particularidad de que los contenidos van a ser muy diferentes a lo que estamos viendo ahora mismo con la farándula dominicana. Vamos a tocar temas diversos. Es un programa de variedad. Pero sin tocar temas que puedan lacerar, como son la intimidad, el derecho a muchísimas cosas que ahora mismo se está violentando demasiado. Bueno, hay muchos temas en los que la gente le da miedo a abarcar, pero más que todo porque no lo saben abarcar. O tal vez no le dan la connotación adecuada que puede malversar una información. Y sobre todo en el caso de la comunicación, que es tan delicada en estas épocas donde las redes son tan volátiles. Ahora mismo tú todo lo que digas, de inmediato ya se sabe en las redes. Y como decían por ahí, que lo vi en una película, en realidad, dicen lo que está en internet se queda en internet, fue en Baywatch. Pero entonces, la cosa es que nosotros, como seres humanos, que podemos, estamos susceptibles de equivocar. O sea, y por eso tal vez tenemos que, como con pinza, escoger los temas que vamos a tratar. Pero ahora, eso te llevó a ti a decidirte entonces a enfocarte solamente en el área del entretenimiento. ¿Qué pasó con esta área de la investigación? Porque también hay un periodismo investigativo que es muy interesante. Claro, no, precisamente el programa es de variedad. No solamente está enfocado en Farándula. Y las figuras de Farándula que vamos a entrevistar es para conocer su lado humano, no su lado farandulero. No vamos a ahondar en esa vida que ahora mismo está muy expuesta. Queremos hacer algo distinto porque realmente la Farándula se ha desviado. En lugar de los presentadores hablar de artistas, de gente del arte, están hablando y tirándose los trapitos ellos mismos. Entonces, nosotros no queremos caer ahí. En cuanto a temas de investigación, el programa sí tendrá temas de investigación, ya de hecho, tenemos algunos casos pregrabados que se estarán ya publicando a final del mes, que es que sale el lanzamiento de este programa. Y nada, estamos emocionadísimos. Tenemos un equipo también súper chévere que está trabajando. También estamos conectados con John Péame, que casos humanos, ellos se lo estamos pasando a ellos y con su auspicio también. Ok. Estamos ayudando a mejorar la vida de esa gente. Qué interesante, porque entonces no es que ustedes empezaron por empezar, sino que empezaron ya con una base formada. Teníamos una base porque también la colega Lina viene de periodismo de investigación en CDN y RCC Media. ¿Y dónde está Lina? Oye, ¿no me trajiste a Lina? El tapón. El tapón le cogí a Lina. Oye, Lina, los tapones de esta ciudad, Dios mío. Yo la llamé y le dije, Lina, tú debiste salir tres horas antes. O ayer, que te quedabas en casa de espadilla. Claro. ¿Cuál era el problema? Así es. Pero, óyeme, qué cosa que la gente, dentro de lo que cabe hoy en día, y que disfruta de un contenido sano. Yo lo llamaría así, un contenido sano. Supongo yo que entonces eso es lo que ustedes están buscando. Sí, correcto. Incluso ya hemos empezado a publicar algunos cortecitos en las redes sociales. Y han tenido buenas aceptaciones, 300,000 reproducciones, 400,000 reproducciones. Nosotros nos quedamos sorprendidos. Han ido tanteando, entonces, cómo está el mercado. Hemos hecho como una selección de contenidos que podrían funcionar para el programa, colocándolo en redes sociales para ver si el público lo acepta. Tú sabes que, como yo vengo de hacer noticias, Lina, también, el público de televisión que no seguía en CDN es un poquito análogo. Esa gente no tiene Instagram. Entonces, como que conectar ahora es con un público joven, un público nuevo. Y de verdad, ver el apoyo que hemos recibido, tanto del público en las redes sociales, como de los artistas, colegas del medio, también ha sido increíble. Pero que entonces tú tienes que buscar otro método para enganchar, entonces, el público que estaba análogo, que no sabe nada de lo que es la existencia, ni siquiera del Instagram, o las mismas plataformas de YouTube, para entonces enganchar con ese público, gustar con ellos también, y ahora también las nuevas generaciones, que todo es con un dispositivo móvil. Sí, por eso estamos en negociaciones con un empresario que no puedo dar el nombre aquí. Pero estamos en negociaciones para que el proyecto también se lleve a televisión, que es el objetivo de que se va a llevar a televisión si conecta con el público. Porque ahora mismo, aunque uno diga, no, no voy a caer en esto, uno trata de hacer un contenido limpio, y este contenido es muy limpio, pero las redes sociales y los views son lo que llevan a los medios a decidir si colocar un tipo de programa o no colocarlo, porque realmente es el beneficio que tiene. Es que ahora mismo, exacto, ahora mismo entonces ustedes están enfocados solo en las redes. Sí. Para ser transmitidos a través de las redes. Ahora bien, en la estructura, porque la televisión no es igual que las redes, de la estructura en la que está enfocándose, a través de editores, ¿cómo se están apoyando entre ustedes mismos? O sea, ¿con cuánto cuenta el equipo? Somos un equipo de siete personas, dos presentadores, también tenemos reporteros que estarán cubriendo ya sea rueda de prensa, premios de películas, cosas importantes, porque también se van a grabar en locaciones que son fuera de Santo Domingo, lugares que son turísticos, que se le puede sacar mucho beneficio, y que están abandonados. Entonces, es un equipo muy completo, no solamente somos nosotros, y tenemos también casas publicitarias que ya están colaborando económicamente con todo el equipo. Somos un equipo joven, pero venimos con una base sólida. Entonces, yo creo que la gente ha podido ver eso en las propuestas que tenemos, y en cuanto a lo que me preguntaba de cómo es diferente el estilo en televisión, sería si funciona, o sea, aunque se pongan los contenidos en las redes sociales, pero se haría ya para televisión. O sea, si funciona, a la gente le gusta, se llevaría a televisión, y el contenido que está hecho para televisión y que he acoplado perfectamente para las redes, se seguiría compartiendo. ¿Pero es en exteriores o será estilo podcast? No, no es estilo podcast. Las casas publicitarias que nos están ayudando con esto quieren también promocionarse a través del contenido. Son locaciones diferentes, son lugares que tú no te esperas que se va a hacer una entrevista. O sea, que también tiene como show, es, por ejemplo, tú te sientas a ver la entrevista y te vas a entretener. Es un contenido de calidad, pero que tú te puedes entretener también viendo el contenido, que no es estático, ha ido gente hablando media hora, no, no es así. Es algo muy, es algo muy innovado, muy chulo. Bueno, Padilla, vamos a esperar entonces el resultado final de todo este proyecto, porque hasta ahora tenemos todos los elementos en la cacerola, y vamos a esperar a ver qué hierba, y cuando tengan el punto de ebullición a ver qué es lo que sale, y que esperamos que sea bien aceptado por el público. ¿Dónde lo vamos a observar entonces? ¿Cuáles son las redes? Bueno, estamos en Instagram, nos pueden encontrar como Sin Rodeos RD, y en YouTube como Sin Rodeos, y también en Facebook Sin Rodeos con Alex Padilla y Lina Bautista. Esas son las redes sociales donde pueden ir ya viendo pinceladas de lo que será el contenido que viene con Sin Rodeos. Muchas gracias Padilla por acompañarnos en este episodio, y bueno, Sin Rodeos ya nosotros no tenemos que ir. No, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes pues allá en casita, nos vemos en un próximo episodio, así que hasta la próxima. ¡Gracias!